Hola, soy Iles Muñoz de la librería Pinazo, que se sitúa en la calle Alboraya, 49 de Valencia, una librería que cuenta ya con algo más de 40 años de historia. Y os voy a recomendar El principito se fue a la guerra de Santiago García Clariarc, un autor que para los que no lo conozcáis es premios Cervantes Chico, que equivale al Cervantes para literatura juvenil. Y en este caso es su penúltimo libro. Está ambientado en la Segunda Guerra Mundial en la que un chico que vive en la Francia ocupada se encuentra con una copia de El principito. Y a partir de ahí empieza a sucederle una serie de aventuras que acaban desembocando en que acabe conociendo al autor. En los meses previos a la muerte del mismo, y aquí como supongo que sabréis, el autor desapareció durante una misión de reconocimiento en la Segunda Guerra Mundial. El principito era un libro prohibido en la Francia ocupada en la que se desarrolla esta novela, porque los nazis consideraban que era un libro peligroso. Está orientado para niños a partir de 12 años, lo que consideramos que es adecuado, puesto que ya trata temas un poco más profundos como la muerte, la guerra y demás. Pero es un libro perfectamente adecuado para cualquier edad. Yo mismo lo he podido leer y disfrutar. Así que desde librería Pinazo os recomendamos El principito se fue a la guerra de Santiago García y a clarear.